Si no, si no Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir, no seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corrígueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corrígueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Háblame, oh, Dios, háblame Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame, háblame Háblame Amor 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 Sudou Amor Flour Amor diminish pavve Amor Amor Amor